La mejor compañía de internet móvil suele ser claro Esta tía es muy buena, eh, la de vídeo, muy buena Esta tía lo ha sufrido, eh Esta tía ha comprado una tarjeta de Movistar como nosotros y se la ha comido Y ha tenido que ser claro Lo tiene clarísimo Hoy somos tres Atención, vaya grano Yo tengo calenturas aquí Bueno, Ana, a mí me habéis dicho que calenturas es otra cosa Herpes, tengo herpes aquí con mi Omicron No veas el Omicron como nos ha pegado en esta casa Bueno, en realidad, afortunadamente, solamente a nosotros, a los niños Yo se me ha puesto el color de pelo azul y todo No estuve dos días con fiebre, eh, cuidado Bueno, hoy traemos un vídeo un poquito especial Que os vamos a contar cuándo vamos a Argentina Y dónde vamos a ir Posibles destinos esta vez Posibles destinos que queremos repetir Porque, claro, nos llevamos al Jaime Y nos llevamos a los niños Entonces, claro, va a ser un viaje como distinto Y hay que planearlo No sabemos si iremos al norte, al sur Nos habéis recomendado mucho el sur Pero veo que, posiblemente, en las fechas que vayamos Puede hacer bastante frío Sobre todo en Ushuaia, creo que se nos va a dar el culo Pero nos podemos abrigar Tiene su aquel también verlo con frío, ¿no? Hostia, escuchatela, eh Pero a mí me gustaría No sé, no sé Hoy vamos a reaccionar a un vídeo Que ha subido últimamente Visa al Mundo Gracias por dejarnos reaccionar Y vamos a explicar, en base a este vídeo Cosas que hemos visto en nuestro viaje Y qué nos puede parecer interesante Viajar a Argentina en 2022 Yo me he hecho mis apuntes con mi lápiz de biangostura ¿Cuánto cuesta viajar a Argentina? Lo primero, ¿cuánto cuesta viajar a Argentina? Es un destino que hace años era carísimo No te creo, tío ¿En serio? El vecino está ladrando ¿En serio? Vamos a hacer el vídeo Luego le cago a piña, ¿sabes? Algo tenemos que hacer con el vecino Nos tiene hasta las narices El vecino es... Insoportable, de verdad Es lo peor que te puede caer El día de Reyes se tiró tocando el bajo hasta la una de la mañana Sí, sí, sí Yo digo, que se van a despertar los niños Y todavía este tío sigue tocando el bajo Ya ha pasado en la dirección Para que le deis un susto ¿Cuánto cuesta viajar a Argentina? A ver Vuelo Madrid-Eceiza Con Aerolíneas Argentina Nos está dando en torno a 800 euros 800, ahí pasa que era más caro Antes estaba más caro Yo creo que va a empezar a salir más baratito Una de las cosas importantes Que mucha gente nos comentáis Por qué viajamos con Aerolíneas Argentina La gran diferencia que tiene Aerolíneas Primero, según entras en el avión Estás pisando a Argentina Estás pisando a Argentina Y luego la otra gran razón es que Casi todas las ciudades argentinas principales Tienen vuelos De conexión De conexión ¿Qué significa? Que yo estábamos en Mendoza Y podíamos volar a Córdoba De Córdoba a Bariloche Iberia, por ejemplo Solo hay un vuelo allí Y luego ya no hay vuelos internos Para mí el trato fue exquisito Fueron viajes súper cómodos ¿Sabes lo que pasa? Que es que nosotros Cuando hemos ido allí En 20 días hemos cogido 6 vuelos Y entonces, claro Para nosotros nos lo han hecho tan fácil O sea, ha sido un servicio Una atención Las conexiones Todo ha sido tan rápido Que obvio Que si volvemos Volvemos a confiar en Aerolíneas Y nada En principio sería Volver con Aerolíneas Argentina Y ver qué enlaces hay Porque tienen una variedad De conexiones increíble O sea, que para mí Y como queremos hacer Repetir algunos destinos Pero luego también Hacer destinos nuevos Sabemos que las conexiones Aerolíneas nos las garantiza Y luego otro tema Que yo tenía en la cabeza Que no sabía Que era tan extenso Es decir Yo sabía que Argentina es grande Pero una cosa es decirlo Y otra es Mirar en los mapas Si estoy aquí Me lo invento En Bariloche A ir al Calafate Aquí en el mapa No sé qué Bueno, serán unas horitas ¿Cómo que unas horitas? 14 horas de autobús Un vuelo me acuerdo que nos tiramos Como 4 horas O por ahí Y decíamos Es que 4 horas Madrid Esamos Cuba Un vuelo de 4 horas Nos vamos a Rusia ¿Sabes? No hay para gente Que vamos con el tiempo justo Con familia Con tal No hay otra manera Que volar con vuelos internos Y en este caso Con Aerolíneas Argentina O sea que desde aquí Daros las gracias Aerolíneas Por lo crack que sois Sí Y por cómo nos trataste No hemos avanzado nada del vídeo Y estamos de aquí Hablando sin fracos Es que nos emociona Nuestra vuelta nos emociona La 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 De viajar a Argentina Es conocer sus paisajes Inigualables en el mundo Bueno y su gente Argentina es uno de los países Más extensos del mundo Y tiene una gran variedad De climas Y regiones naturales Que lo hacen un destino Asombroso Por lo tanto Aquí te voy a hablar Sobre cuánto cuesta Viajar a Argentina Por tu propia cuenta Recuerda que la moneda De Argentina Es el peso argentino Y un dólar americano Es equivalente A 82 pesos Bueno que os voy a contar Peso Dólar Dólar normal Dólar blue Dólar blue Ya sabemos que bueno Ahí puede ser legal y legal No sé O alegal No sé cómo será eso Pero el tema del dólar blue El que vaya Tiene que estar ahí Al lento Al loro Yo no digo nada Y lo digo todo Si vas a viajar a Argentina Por primera vez Mi recomendación Es que visites Buenos Aires La capital de Argentina El Calafate Hogar de los increíbles glaciares Es que yo iría Claro Calafate Pues nos abrigamos Llevamos ropa de abrigo Una maleta Es que para ir con niños No sé qué tal será eso Pero bueno Pues también lo van a disfrutar Les va a encantar Va a haber una pregunta En el grupo ¿Qué iría? ¿Sea al norte o al sur? Ya sé que cada uno Vais a decir vuestra ciudad Con los niños Y con mis padres ¿Vale? O sea es un viaje distinto Vamos a hacer contenido Pero también queremos Que se enamoren Como nos hemos enamorado nosotros Pero queremos ver Algo distinto De lo que hemos visto antes Cosas que se nos han quedado Yo creo que por ejemplo El sur Yo me abrigaría El sur me parece bastante interesante Y de cara Más adelante A lo que sería Nuestro verano O nuestro invierno A lo mejor ir más al norte Eso sería lo que decir Y solo nosotros El Chaltén Un lugar increíble Para hacer senderismo Y Ushuaia Las tierras más al sur del mundo Mi recomendación personal Es que dediques 10 días Para recorrer Todos estos lugares Muy poco Con 10 días No tienes ni Buenos Aires Es que se nos quedaron Tantas cosas Que nada 10 días no es nada Nosotros fuimos 20 días Nada, muy poco Muy poco, muy poco Los vuelos a Argentina No suelen ser caros Si viajas desde México Estarías gastando Entre 450 y 600 dólares americanos Más barato Más barato Claro, México está al lado Qué barato, tío Mucho barato Mucho barato Mucho barato Suscríbete, suscríbete Barato Aquí es el doble Y los niños pagan, ¿eh? Pagan un 30% creo que es Cuando fuimos nosotros Justo cuando abrieron en noviembre Estaba más caro No quería ir a Argentina Tío, todo el mundo El hospedaje en Argentina Tampoco suele ser caro De hecho es bastante accesible En muchos países En muchos países Siempre les doy recomendaciones De hospedaje en hostales Porque los hoteles suelen ser caro Yau, Yau, ese es el no Sin embargo, en Argentina Es muy recomendable Hospedaje en hostales Ya que sus precios Van desde los 30 a 60 dólares 30 a 60 dólares Lo veo caro Incluso menos Hemos pagado nosotros Menos Hemos pagado menos Y en hoteles De 4 Rechetos Yo creo que está hablando En dólar normal Al cambio normal Incluso en Buenos Aires No estuvimos en hoteles Estuvimos como en un apartamento Un apartamento de hoteles Que me flipó Me encantó Y que creo que Volvería sinceramente Porque tenía como todas las comodidades Y fue súper barato Sí Lo malo que no pudimos disfrutarlo mucho Pero una pasada Buenos Aires es la ciudad En donde encontrarás Hospedaje más caro Se nos quedó Pero en las otras ciudades Es muy accesible Córdoba era súper barato Sí Yo suelo considerar 400 dólares americanos Para hospedaje en hoteles Bueno Sí En Argentina Muchos lugares turísticos Son gratuitos Sin embargo Toda la escena Que requieren de pago Los lugares turísticos Imprescindibles Que no puedes dejar de lado En tu viaje a Argentina Son Tour por el centro histórico De Buenos Aires Bueno lo hemos hecho Sí Lo hemos hecho en coche En coche Me gustaría Un poquito más indagar En la historia Dedicarlo un día Con tus padres A poder ir con una persona A un guía Tenemos a gente Buenísima La tincho Hugo Hugo te cuenta Mil millones de cosas Tour caminando Por el paisaje Caminito 10 dólares americanos Eso me hace falta Para ir al caminito Te vas tú Yo me fui Un día De partido Nos comimos un chori Un chori Caminar Lo de diferenciar Perito moreno Eso sí que me lo haría Tío Navegar Es como azul No pero es que vamos a ir Yo estoy muy emperrada en ir Eso es una maravilla del mundo A los niños se les va a meter en el cerebro Desde pequeños Esto se vuelve loco Iban a decir Che Viste Che Viste Yo esto sí lo pagaba 50 dólares americanos Total Navegar por el canal de Beagle ¿El canal de Beagle? Hostia El canal de Beagle Me han dicho que es súper Es la parte Creo que parte Pertenece a Chile Y la otra parte Que donde está Ushuaya y tal Justo lo siguiente Es irse a la Antártida Dicen que Alucinas Con el tiempo que hace ahí Con lo picado que está El agua El mar Visitar las islas De los pingüinos patales Voy a ir echando ya La ropa de abrigo ¡Hala! Mira Subirte al tren Del fin del mundo 40 dólares americanos El tren del fin del mundo Ay también quiero Pero bueno Eso no va a poder ser Agosto y septiembre Agosto Ahí volveremos a nosotros Ahí tenemos que ir nosotros Si decides hacer Todas estas actividades Somos los locos De la nieve Estarías gastando 350 dólares americanos ¿Cómo viajar de una ciudad A otra en Argentina? Aquí es lo que os comentaba Aunque Argentina es un país bastante grande Las distancias son bastante largas Por lo tanto La mejor recomendación Es volar entre ciudades Y si siguieras el itinerario Que aquí te he propuesto Tendrías que volar Entre Buenos Aires Y el Calafate ¿Cómo que Buenos Aires Y el Calafate? Tomar otro vuelo Entre el Calafate Y Ushuaia No, no, no Tomar otro vuelo ¿Otro vuelo? Tomar otro vuelo De Ushuaia A Buenos Aires Yo no lo veo así, eh ¿Por qué? Desde el Chaltenes Chaltenes Calafate Tres horas en autobús Bueno, a lo mejor Con una furgo ¿Se puede hacer, eh? No, no está muy mal No, está bien Aunque anunciábamos nosotros de ella Claro que sí Bien, eh, bien Me están gustando tus consejos Pues te voy a decir una cosa Me parece súper interesante Porque nosotros Cogimos un coche Desde Villa Langostura A Bariloche Y nos pareció tan bonito Ese trayectito Que la gente lo hace a diario A nosotros nos pareció tan bonito Que alquilar una furgo Chaltenes Calafate Puede estar bien, eh Puede estar muy bien Bariloche sí está muy lejos Hasta el Chaltenes Pero es verdad que el Chaltene está cerquito Y luego ahí cogemos vuelo Sí, 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 sí Apuntado Con mi lápiz de Villa Langostura Bien Apuntado Uy, nos está quedando un viaje Sin embargo Que hambre por Dios Que puedes probar son El asado argentino Choripán con chimichurri Súper barato, eh Todo Dulce de leche Pollo al disco Chipas Ay, qué suena Al disco nos quedó Chipá Alfajores Eso es lo que decimos Y os recomiendo Cien por cien Si podéis Comer comida Callejera Es decir Comer en puestos Os va a encantar El Pancho El Chori El Chipá También comer Más por ahí Cualquier cosa que tal Y luego probar alfajores De toda la provincia Porque varía mucho Mi recomendación personal Es que busques los mercados De cada ciudad para comer En los mercados Estarías gastando en promedio Siete dólares por comida Caso contrario En un restaurante Donde podrías gastar En promedio Veinticinco dólares Americanos por visita Hemos comido a full Y no nos hemos gastado Ni veinticinco euros Creo que Santelmo Si no me equivoco Creo esta zona Si se nos quedaron Sitios así Muchos Y sabes por qué Suena un poco flipado Vale Pero no podíamos andar Por la calle Era demasiada la gente Que nos conocía Lo primero Dedicamos gran parte De nuestro día en Santelmo A grabar Yo recuerdo Que luego hicimos el paseillo Este De Santelmo Hasta Puerto Madero Donde está Mafalda Y todos los personajes Como la Casa Rosada Y tal Me pareció precioso Pero se nos quedaron Por andar Y por meternos En un montón de sitios Yo por ejemplo Comen en sitios así Callejeros Me encantaría Filmando y tal Pero si vamos con cámara Y tal Nos iba para muchísima gente Es que la verdad Es que era sorprendente La cantidad de gente Yo encantado De saludar a 200 personas Si el problema Es que al final No puedes hacer contenido Y no puedes disfrutar De estar con la gente Si pero Se te quedan cosas Sobre todo Que se amontonaba Mucha gente Sabes En cuanto que nos saludaba Una persona Mucha gente Ya era como que Al montón Venía más gente Al final Nosotros encantados Pero eso nos queda pendiente Pero como turistas normales No hemos podido disfrutar Andarlo No se puede tener todo Claro Recuerda que siempre Recuerda que siempre debes considerar Algunos gastos adicionales En tu viaje Como seguro médico Y seguro de viajero Generalmente suele costar 40 dólares americanos Que pasa Que bonito Tío Voy a meter En todos los recovecos Sim card Para tener Aquí tenemos que ponernos serios Ya lo explicamos Ya lo explicamos en el otro vídeo Pero la sim Es muy complicada Para Ya la tenemos Seba ya tiene su número De teléfono argentino Ya nos da igual Pero Yo soy argentino Entonces ya tengo hasta Mi teléfono argentino La tenemos metida La sim En un teléfono Y entonces es como Un teléfono argentino Y de vez en cuando Claro como hicimos Un montón de contactos allí Pues de vez en cuando Hablamos con la gente Pero bueno Que en principio Es complicado O sea Eso tenerlo en cuenta Tenéis que verlo bien En eso Suele costar 20 dólares americanos Y te dará internet En todo el país Muy barato La mejor compañía De internet móvil Suele ser claro Esta tía es muy buena La de vídeo Muy buena Esta tía lo ha sufrido Esta tía compró Una tarjeta de móvil Estar como nosotros Y se la ha comido Y ha tenido que irse a claro Lo tiene clarísimo A ver Sumamos Sumamos Considerando este ejemplo Y tomando en cuenta Vuelos Lugares turísticos Hospedaje Transporte entre ciudades Dos mil pavetes En total Podrías estar gastando Mil 960 dólares americanos Para viajar a Argentina Por tu propia cuenta Nosotros teníamos que meterle ahí Los gastos de la maleta Adicional Que tuve que comprar dos maletas Anda que no nos dieron regalo Me ha parecido muy interesante el vídeo Sí Me ha parecido Ha tenido tips buenos Me ha gustado Y ahora ¿Cuándo vamos a ir a Argentina? Estamos barajando Marzo o abril Creemos que abril Como que va a hacer frío En algunas zonas Y quizá A lo mejor sería mejor Marzo Un poquito adelantado El tema de marzo Es que Aquí no es Semana Santa Hasta abril La semana De Semana Santa Los niños no tienen cole Con lo cual No perderían dos semanas de cole ¿Qué hacemos? ¿Creéis que abril es mala época Para viajar por donde os hemos dicho? Aunque haga frío Pues nos abriamos Nos llevamos los abrigos y todo ¿Qué podemos hacer? Nos vamos a llevar a Jaime Marzo o Abel Nos vamos a llevar a mi madre Nos vamos a llevar a los niños ¿Cuándo habrá más Fernet para Jaime? Tenemos que decidir Norte o sur Casi seguro que no vamos a ir al sur Con los niños Bariloche Calafate Ushuaia Queremos hacer un viaje Un poquito más relajado Más de turisteo Más de enseñarles cosas A los niños Y a mis padres Pero también Queremos Hacer Hacer algunos vídeos Que se nos han quedado ahí Candentes Y con gente Con la que tenemos que quedar Gente de Rosario Gente de Mar del Plata Gente de Santa Fe Que está ahí muy cerca De Buenos Aires Claro Como hemos ido a Buenos Aires Nos escaparemos Hacemos una escapadita ahí Con gente que conocemos Yo a Rosario por ejemplo Si dejaría a Jaime A su bebé a Marisol Con los niños Y en uno o dos días Irnos a Rosario Para generar contenido Ir a Santa Fe Porque tenemos muchos amigos Mucha gente que nos ha invitado allí Y nos encantaría hacer cositas Claro Mi padre nos decía Quiero ir a Mendoza Ya Y nosotros Mi padre quiere ir a Mendoza Cuando vea el mapa Y diga Pero si tal Y encima vamos con niños Y ayer estuvimos hablando Con Alejandro Vigil Ahí que nos presentábamos Nosotros en la casa de Alejandro Pero que Me da que no vamos a poder Es que son muchas cosas Si es que queremos hacer muchas cosas Bueno Nuestro vecino sigue dando martillazos En el próximo vídeo Pasamos la dirección Le metemos aquí Cuatro palos A este hombre Y ya Le cagamos a piña Amigos Nos vamos a ver en breve Allí en Argentina Madre mía Dejadnos en comentarios chicos Que nosotros confiamos mucho En lo que vosotros nos decís Así que Adiós